Hola, soy Elsa y el mar, él es Julián Bernal y estoy aquí en mi Rolling Stone Session en La Bestia Records. Esta canción se llama Mierda. Mierda Mierda por horas completas y seguir creyendo que me cuesta mucho saber lo que piensas. Y cuando dormimos en camas distintas me hace falta algo. No logro encontrar la posición perfecta. No quiero que todo se vaya a la mierda por no saber cómo que el amor se pierda. No quiero que todo se vaya a la mierda. Espero alumbrarte, momentos oscuros. Darte todos esos consejos tan sabios que nunca he seguido. Callar y escucharte, saber de tus miedos. Y que me los muestres para gritar juntos cuando se aparezca. No quiero que todo se desaparezca. Que sin saber cómo el amor se pierda. No quiero olvidarte y que tú me olvides. Ni quiero hacer parte de lo que recuerdas. Ni quiero empezar otra vida sin contar contigo. No quiero que todo se vaya a la mierda por no saber cómo que el amor se pierda. No quiero olvidarte y que tú me olvides. Ni quiero hacer parte de lo que recuerdas. Ni quiero empezar otra vida sin contar contigo. No quiero que todo se vaya. No quiero volver a conocer personas sin ti. 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 Y esta canción se llama Ojos Noche. El siempre me recogía con su mirada de amante. Y me llevaba a lugares que yo no conocía cuando me recogía. Hablábamos de la vida. Hablábamos de la vida y de sus planes cambiantes. Hablábamos del presente, de ayudar a la gente de los tiempos de antes. Pero no lo volví a ver. Luego no lo volví a ver. Si yo decía la verdad, entonces sería obvio que él también lo hacía. Él me miraba con sus ojos noche y yo le creía lo que me decía. Ay, él siempre me recogía en su carroza flotante y me mostraba la luna, me leía mi fortuna, me sentía importante. Yo no lo volví a ver. Luego no lo volví a ver. Luego no lo volví a ver. Luego no lo volví a ver. Yo lo busqué. Si yo decía la verdad, entonces sería obvio que él también lo hacía. Él me miraba con sus ojos noche y yo le creía lo que me decía. Si yo decía la verdad entonces. Si yo decía la verdad entonces, oh, 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 oh. Él miraba con sus ojos de noche. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Ven y me muestras todo lo que escondes Para curarnos todas las heridas Ven y me miras con tus ojos de noche Ven y me muestras todo lo que escondes Para curarnos todas las heridas Ven y me miras con tus ojos de noche Si yo decía la verdad Entonces sería obvio que también lo hacías Yo te miraba con tus ojos de noche Él siempre me recogía Con su mirada La diamante Y esta se llama Nadie va Ya borré todas las cartas y fotos Lo que me recordaba de ti Escapé de los recuerdos Los corto Ya sé que de nada van a servir Pero dime que yo era la que querías Dime que extrañas lo que teníamos Dilo yo corro donde me pidas Dímelo Nadie va a amarte despacio Ni a darse un corazón para ti Baby no logro soltarlo Me embarro y solo quiero seguir Dile que yo era la que querías Dile que extrañas lo que teníamos Si yo te perdono si te arrodillas Dímelo Quiero tenerte Pero no puedo entenderte Desapareces borracho Me llora en mis ojos Me lleva a la muerte Sabe que salgo a la calle Mirándote entre la gente Y en otra boca busco tu sabor Y ya borré todas las cartas y fotos Lo que me recordaba de ti Me escapé de los recuerdos Los corto Ya sé que de nada van a servir Nadie va a amarte despacio Ni a darse un corazón para ti Baby no logro soltarlo Pero me amarro y solo quiero seguir Pasan los días, los años Y sigo preguntando por ti Tal vez ni quiera olvidarlo Por miedo a lo que pierda de mí Dime que extrañas mis besos largos Voy y yo te amé despacio Voy y yo te quise tanto ¿Por qué me llamas si estás borracho? Yo te amé despacio Recuerda cuando bailo en tus brazos Voy y yo te quise tanto No quiero amarte despacio Ni a darse un corazón para ti Baby no logro soltarlo Me amarro y solo quiero seguir Pasan los días, los años Y sigo preguntando por ti Yo tal vez ni quiera olvidarlo Por miedo a lo que pierda de mí Dile que yo era la que querías Dile que extrañas lo que teníamos Si yo te perdí, no es si te arrodillas Dímelo Dile que extrañas lo que teníamos